Hola, 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 muy buenas a toda mi gente bella del otro lado de las pantallas, como dicen que les va Como bien lo dice el título volvemos con uno de los videos más clásicos del canal, sí, sí, si ya no levanto el canal con esto, no sé qué voy a hacer gente Todo terminó señores Si sos medio distraído y es tu primera vez en el canal, te aviso que esta es una tercera parte de una serie de videos que yo ya he estado haciendo Así que te voy a dejar las primeras partes por acá arriba para que entiendas más o menos el contexto Y aclararte que estos tops siempre van de menor a mayor, arrancando por lo más tranqui, por lo más meh y llegando a una tormenta de locura total Una aclaración más, si venís siguiendo esta serie, este no va a ser con chicas de películas, sino que va a ser con chicas de series Porque cuando uno ya viene robando tanto con la misma temática, necesitas como darle una vuelta de rosca Y encima, no sé si van a ser chicas insoportables e insoportables Sino que son chicas o personajes que a mí me resultan muy irritantes, demasiado Es una loca no asumida, que no hay nada peor Sin más dilación, acá está el top 5 de chicas más insoportables de Disney Esto se va a poner feo En el puesto número 5 tenemos un personaje que si hubiera tenido más minutos en pantalla, probablemente ocuparía el puesto 2 o el 1 Pero como aparece poco durante toda la serie, le vamos a conceder el lugar número 5 Y estoy hablando de Tracy Van Horn, la mejor amiga de la fama de Hannah Montana Y no, no es por lo que están pensando No la pongo en el puesto 5 o me parece irritable por la voz que tiene Aunque debo admitir que un poco me molesta Pero la Nana Fine de la niñera tenía el mismo timbre de voz y ese sí era de la actriz Y jamás me pareció insoportable, al contrario Creo que a la gran mayoría nos parece un personaje súper entrañable, hermoso, divino Con el que nos podemos relacionar y queremos abrazar y que sea nuestra mejor amiga Pero en el caso de Tracy, era una pisada Era insoportable esta chica Decí que aparece muy poco porque realmente no es un personaje relevante para la trama Pero en los capítulos que aparecía estás como Flaca, callate la boca No solo porque me irrita tu tono de voz por el tabique desviado Estamos juzgando lo egocéntrica, lo insoportable, lo mala amiga que era esta muchacha Aparte que esa acaba de relucir el lado más malo de Miley Stewart Porque cada vez que se juntaba con esta chica Miley como que despreciaba un poco a su amiga Lily Que como dije en el video de Hannah Montana Amaba a Lily Creo que acá lo que quisieron hacer con este personaje Es como una versión en chiste de Patty Hilton Se supone que debería ser algo así No sé, comenten No tengo mucho más para decir La cuestión es que cada vez que este personaje aparecía Yo decía no, por favor No En el puesto número 4 tenemos a Amy Duncan De buena suerte Charlie Yo debo admitir que igualmente este personaje a veces llegaba a caer simpático Era un poco querible No era lo peor que te podía llegar a pasar Pero era insoportable La madre de toda la familia Duncan Con esta obsesión que tenía por ser famosa Y ser la estrella Y ser siempre el centro de atención Era súper irritante Había capítulos que llegabas a decir Ok, amiga, basta Y a pesar de que siempre Como toda serie de Disney Termina siendo una madre compasiva Que quiere a sus hijos Que es un amor Era realmente un personaje Que llegabas a detestar mucho Y muchas veces llega a dar bastante vergüenza ajena O por lo menos a mí me da bastante cringe Como dicen los jóvenes ahora No se acercan a mamá Cuando se pone a bailar Cuando se quiere a ser la gran actriz Cuando aparece en la tele y no puede hablar Cuando se quiere meter en todo Porque la cualidad de esta mujer también Es que se quiere meter en todo Put your phone in the basket Go, dump it Señora, por favor, deje de molestar Igual un poco iconic era En el puesto número 3 Tenemos a Gaby Durán De Gaby Durán, niñera de Aliens Y yo la verdad es que tengo que ser bastante sincera Con esta serie Es una de las últimas que ha sacado Disney Allá por el año 2019 Si no me equivoco Y la verdad es que es una serie Que a pesar de que yo agarré de grande ya No pude ver más de 3 episodios Es una serie que es espantosa Por donde la mires Y no estoy hablando precisamente de la trama Que es bastante pelotita igualmente Sino de todo lo que involucra la serie Ya sean efectos especiales pedorrísimos Que igualmente sabemos que Las cosas que son originales de Disney Channel Nunca tienen buenos efectos Y la dirección No entiendo las decisiones Que toma el director de esta serie Los ángulos de cámara Las tomas que decide dejar Son muy feas Los planos que hace Hermano, ¿qué se te estaba pasando por la cabeza? Diablo, señorita Y en todo este caos Y horribilidad que tiene la serie Llega este personaje Que es uno de los más detestables Que he conocido en las series de Disney en general Y vuelvo y repito No vi muchos capítulos Una vez estaban pasando una maratona en la tele Y vi más o menos 3 seguidos He visto uno que otro suelto Pero es que realmente No logro soportar a la protagonista Es una protagonista que es súper soberbia Piensa que se las sabe todas Es muy difícil seguir y empatizar la serie Gracias a esta mina Ni hablar de los actores que la acompañan De esta gente que debería ser alguien Pero actúan más como gente Solo muy extraña Y todo esto forma un combo Para que la serie sea inmirable En este caos La protagonista Que debería ser la que guía la serie La persona con la cual Te identificas Te mantenés relacionada Quieres seguir mirando Qué es lo que le pasa Al contrario Es tan insoportable Es tan irritante Su manera de actuar Es tan tonta Que lo único que te provoca Es no seguir la serie Es muy difícil seguirle el ritmo El show es muy soso Y Gaby no hace nada por salvarlo Este personaje es soberbio Agrandado Y encima muy mal actuado Deje de actuar Nadie le cree Bueno y el puesto 2 y 1 Estuvo muy peleado Yo sé que estas dos personas Tienen fandoms muy grandes Así que si no están de acuerdo Con mi opinión subjetiva No me odien Pero en el puesto número 2 Tenemos a Sony Interpretado por Demi Lovato En Sony entre estrellas ¿En serio? Y mi problema principal Que tengo con Sony En esta serie Es creo que el problema Que tenía con todos los personajes De Demi Lovato En ese momento En todas las cosas de Disney Que hacía No paraba de sonreír Como si tuviera algún tipo de problema Literalmente Todos los papeles de Demi Lovato En esa época Eran así Flaca no se entiende Lo que estás haciendo Y en mi humilde Y subjetiva opinión Para mi Sony fue lo peor Que le tocó hacer A Demi Lovato No solo la serie Era mala Sino que el papel Que hacía Demi Lovato Era bastante estúpido Era un personaje Que todo el tiempo Quería caer bien Sony siempre quería Estar con todos Y ayudar Y ser la mejor Y era como No sé El personaje era muy tonto Era muy ridículo Y llegaba a irritar muchísimo Saca 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 Esta ridícula Mamá A mi particularmente Me gustaba mucho más El personaje de Tony Que el personaje de Demi Lovato Yo particularmente Igual en mi vida en general Tengo como una cierta desconfianza Por esa gente Que está todo el tiempo Simpática y alegre Y quiere hacer todo bien Siento que esconden algo oscuro detrás Así que Demi Lovato Como Sony Es la que ocupa el segundo puesto Y en el primero No me voy a demorar Porque la verdad Es que las dos Van bastante de la mano No por nada Eran muy amigas En su boom En Disney Channel Y estoy hablando De Alex Rousseau El personaje de Selena Gomez En Los Hechiceros De Waverly Place ¿Es en serio? Y esta piba Se gana el puesto Número 1 Por ser exactamente Todo lo opuesto A Demi Lovato En Sony Entre Estrellas Alex Rousseau Era una mina Tan mala leche Tan mala leche Era muy mala Y eso hacía Que te caiga mal El personaje principal Creo que ya lo he dicho En otro video Harper La mejor amiga Me caía mucho mejor Me hubiera interesado Mucho más Que ese personaje Fuera el protagonista Antes que Selena Gomez Y pobre No por la actriz Sino por el tipo De personaje Que le tocó interpretar Alex Rousseau Era una mina Que llegaba a ser Muy detestable Era muy mala Era muy soberbia Y lo que más bronca Me daba en ese momento Es que te la pintaban Como que La chica mala Pero mala en serio No mala de Solo canchera Sino mala de Tratar mal a los demás De cagarse en todos Sobre todo A la gente que más la quiere Porque los que más se cagan Son en sus hermanos En sus padres En su mejor amiga En la gente que la rodea Que la quiere ver bien La mina Le chupa todo un huevo Y Disney te pintaba esto Como que era lo bueno Entendés O sea Ella la protagonista Era súper canchera Y era re bueno Ser como ella No estudiar No ser responsable Ser un desastre Hacer lo que se te cantaba El culo Y era horrible El ejemplo Que estaban dando Tranquilo Justin Harper estará por aquí Pero Igual que mis tareas Ella hace mi parte Del trabajo Posta de todos los mal ejemplos Que dio Disney En su vida Que fueron un montón Alex Rousseau Debe ser uno De los peores Y muchos me dirán Bueno Pero Justin también Era un soberbio Sabelotodo Que le resfriaba Todo el tiempo En la cara Que él era inteligente Y ella no Y te digo Pequeño amigo Que no Al contrario Si un montón de veces Se la picanteaba Pero siempre te daban Entender como que Justin Era el estudioso El responsable El que se esforzaba Por conseguir las cosas Y por contraparte A Alex le venía todo de arriba A la mina le chupaba todo un huevo Y no hacía nada No estudiaba No era responsable No se esforzaba por nada Y las cosas le llegaban El peor ejemplo de todos Si hay personaje malo Pero malo En las series de Disney Esa es Alex Rousseau Por eso tiene muy Muy merecido El puesto número uno Estaba peleado entre Sony Y ella Porque realmente Ninguno de los dos personajes Me gustaba Nunca pude empatizar Ni ser fan De ninguna de las dos Primero Porque yo ya era fan De Miley Cyrus Lo siento Esa época me llegó antes Pero aparte Porque en todos los personajes Donde aparecían En todas las películas O series En las que les tocaba aparecer Yo podía conectar Con los personajes Fue lo mismo que pasó Con Programa de Protección Para Princesas Sus dos personajes Son una cagada Disney se encargaba De darle los peores personajes A estas dos muchachas No te olvides De suscribirte De darle like Al video Y de compartirlo Para llegar a más suscriptores Claro que sí Y en los comentarios Me podés dejar lo que quieras Pero sobre todo Déjame Qué personaje Insoportable Recordás De las series De Nickelodeon Porque el próximo video Va a ser de eso Porque ya robé bastante Con Disney Y creo que es hora De tirarle un par de palitos A Nickelodeon también Esto es quehater Yo soy María Y les mando un beso Lleno de saliva Pero libre de COVID Hasta la próxima